Solo el 1% conoce esto de PlayStation 3. Esta herramienta mágica nos permite jugar los juegos de todas las consolas de Sony hasta la Play 3 y mirar películas sin límites de espacio, 10 o 20 Tera. Ya que no vas a descargar ni conectar nada en la consola, todo directamente desde el PC y su capacidad es tu límite. Solo necesitas tener Webman y PC3 Net Server, que pocos conocen pero más pocos son los que aprovechan todo el potencial que nos tiene para ofrecer. Como descargar PKG directo al Play 3 sin USB o FileZilla. Hola a todos, soy Swatch. Primero, ¿qué es PC3 Net Server? De manera simple es un programa que nos permite conectarnos del PC al Play 3 mediante la IP. Esto nos permite descargar y abrir archivos que estén del PC a la consola. Archivos como juegos de PCP, Play 3, Play 2 y Play 1. Pero estos dos últimos tienen limitaciones que en un momento te explico. También puedes ver películas en DVD y Blu-ray, descargar PKG directo y otras funciones muy poco exploradas. Además que si acaban las limitaciones de espacio, puedes usar un disco duro de 10TB o más. Como puedes ver tiene mucho que ofrecer, pero ¿cuáles son sus limitaciones? Primero, no puedes jugar juegos de Play 2 a menos que tengas una consola retrocompatible o con CFW que es lo mismo. Ya que G no puede correr juegos de Play 2 de manera externa. Bueno, ni siquiera puede correr ISOs de Play 2. Lo que nos lleva a la segunda limitación. Cuando descargas juegos de Play 1 vienen en BIM, pero no funcionan. Solo formato ISO por lo que tendrías que convertirlo. Pero ya tengo una lista de los 31 mejores juegos de Play 1 convertidos en ISO y testeados para que todos funcionen. Te dejo en los comentarios las instrucciones de cómo descargarlos. El formato ISO también aplica para las películas, pero tengo un mejor método para tener un catálogo súper completo sin descargar casi nada. ¿Cómo descargarlo y usarlo? En comentarios te dejo las instrucciones. Lo primero que tienes que saber es que necesitas esta carpeta llamada PC3. Pero no importa en qué disco duro esté. Es decir, no necesita estar aquí adentro. Dentro de PC3 puedes crear estas carpetas tal cual como están y dentro meter juegos, películas y PKGs. Pero todo en su respectiva carpeta. Ahora abrimos el CBD y escribimos IP config. Necesitamos este IP. Ahora desde la configuración de Wetman abrimos Buscar Contenidos. Activamos la primera opción, ponemos la IP del PC, le damos en Conectar y Guardar. Y ahora en el PC abrimos el programa como administrador. Aquí buscamos la carpeta PC3 y le damos en Start. Siempre que vayas a usar lo que está dentro de PC3 Neservex, activa lo primero y luego enciendes la consola para evitar errores o congelamientos. Siempre que agregues un juego nuevo le das en Actualizar juegos y reinicias para que aparezca. Pero mientras actualiza los juegos la luz encendida parpadea entre amarillo y verde. Pero no hay nada de que preocuparse, esto pasa porque está buscando los datos por la red. Para los que llegaron a esta parte les voy a enseñar como escarrar los PKG de directo. Primero tienen que estar los archivos en la carpeta PKG y desde Wetman buscamos la opción Carpetas de Red. Le damos en la primera opción y aquí puedes activar distintas carpetas, multimedia y otras. Pero lo que nos interesa es la primera, apretamos X y nos aparece esto. Ahora desde el administrador, en la parte de directorio estándar estarán nuestros archivos. Si quieres ver películas, series y anime gratis en tu Play 3, mira este video. ¡Suscríbete al canal!